Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y el hombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le voy a la más curiosa bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque aquí la semana pasada platicamos con el exgobernador de Chihuahua y senador electo de Morena, Javier Corral, sobre el intento de detención, entonces presuntamente ilegal, en su contra. Bueno, pues hoy el titular de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, quien quiso detener en la Ciudad de México a Javier Corral, no tenía las facultades para hacerlo. Escúchemos. Hemos sido notificados por la Fiscalía General de la República, por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012. El documento recibido por esta Fiscalía General de Justicia también refiere que a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron. Es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos. Lo dijo aquí en Informe Capital Javier Corral la semana pasada y hoy lo confirma con sustento jurídico Ulises Lara. El intento de detención contra Corral se hizo al margen de la ley con fines meramente políticos y no jurídicos. Aunque desde el noticiario que lo transmitió prácticamente en vivo se asegurara que Corral era un prófugo de la justicia, lo de las autoridades de Chihuahua fue una ilegalidad, una chicanada y algunos medios se prestaron al espectáculo.